A ver, pero fíjate, voy a tener una coincidencia contigo. A mí me resulta lamentable el uso de la Procuraduría como un ariete para eliminar a un adversario. Te lo agradezco. Sí, pero. No, no, no hay pero. Creo que el propio PRI se metió en un apuro porque coincido con Raimundo en que hay una alianza natural lávido desde el 88 entre el PRI y el PAN. Visto que se metieron en un problema, ¿qué le dirías a José Antonio Mead en cuanto a la posibilidad de declinar en tu favor? Mira, José Antonio Mead nada, René, porque no creo en ese tipo de acuerdos cupulares. Yo he estado llamando al voto útil, pero a la gente. Es decir, la gente es libre de votar por quien quiera. José Antonio Mead no le puede decir a los que simpatizan con él por quién votar. La gente en este país vota de manera libre. Entonces, yo por supuesto hago un llamado a la gente de todos los partidos y sobre todo a los ciudadanos que no militan en ningún partido político a que se sumen a nuestra causa. A partir del debate, René, está muy claro, es una elección de dos. Soy el único que le puedo ganar a López Obrador. Yo lo que invito es a la gente a contrastar nuestras propuestas, nuestros puntos de vista. No me digas a los PRI, dime a los seguidores de Margarita. ¿Cuál iría tu mensaje? Hay gente muy buena en todos los partidos y en todas las campañas. Y a ellos les hago el llamado. Porque no es un asunto de sentarse en una mesa a repartirse los votos de la gente. Eso ni es ético ni funciona. Lo dijiste frente a los consejeros de City Banamex. Estabas ahí sentado, te lo preguntó Curcio y le dijiste que estarías dispuesto a una reunión con Enrique Peña Nieto. No, no dije eso. Lo que dije, Denise, fue que yo estaría dispuesto a platicar con gente y no me refería a una reunión con el presidente. Qué bueno que me haces la pregunta expresa. Por supuesto que yo no tendría absolutamente ningún interés, dudo mucho que él tampoco lo tenga, de sentarme con él a hacer una negociación para este proceso electoral. Y menos después de la persecución de la que yo he sido objeto de ese gobierno. Y de lo que tú has dicho, él te persigue y tú le has dicho que lo vas a meter a la cárcel. Yo tengo mis posiciones que no he dicho eso, porque no soy un autoritario. Lo que he dicho es que va a haber una fiscalía autónoma independiente que va a investigar y que quien haya cometido un acto de corrupción va a pagar las consecuencias, se trate de quien se trate. René, creo que se quedó un poco en el tintero y ahorita vamos contigo, Joaquín. A ver, digo, yo ahí también coincido con Denise, de hecho, Curcio Leonardo rescata el digamos que sí. Ahora, te has sentado con el presidente de la República para la cuestión del Pacto por México, no lo digo en tu desdoro. Oye, hay un detalle, yo no fui negociador del Pacto por México, se están confundiendo los tiempos. Lo aclaro nada más porque el programa se ha dicho unas horas. Era Gustavo Madero y Santiago Cris, que es tu segundo ahora. Por eso, pero la pregunta es que si yo negocié el Pacto por México, no, yo no lo negocié en lo absoluto. Que fue una cosa positiva para el país. Por eso, si fuera así lo diría, pero hago la aclaración simplemente por tiempo, a mí no me tocó eso. Te has sentado con el PRD, te has sentado con el gobierno para dialogar. ¿Por qué descartas la posibilidad de buscar un acuerdo para que el PRI salga de la contienda? Porque yo quiero un cambio, René, porque yo no quiero bajo ninguna circunstancia representar la continuidad de un gobierno que le ha fallado a la gente. Porque las cosas no están bien en el país, porque no hay seguridad, porque hay muchísima desigualdad, porque hay pobreza, porque la economía no está creciendo. Yo lo que estoy planteando es hacer algo completamente diferente. No tengo ningún interés de hacer un acuerdo con un gobierno que yo creo que ha hecho las cosas mal. ¿A quién se invito? A la gente buena de todos los partidos. Hay gente buena en todos los partidos políticos. Con ellos, claro que quiero sumar esfuerzos para poder ganar la elección. Son dos cosas completamente diferentes. A los seguidores de Margarita es el mismo mensaje. Pero por supuesto que sí. Y a ella también te diría, yo le tengo un enorme aprecio. Y desde aquí le mando un saludo cordial. Yo creo que es una mujer con la que tengo enormes coincidencias. Yo sí lo tengo, Carlos. Y le mando un saludo afectuoso desde aquí. Y por supuesto que me encantaría hacer equipo con ella hoy o en algún otro momento.